Llegó el momento en donde tengo que volver a entrar al servidor donde empezó todo Al servidor donde empezó todo este canal Lo vi Eh What? Estoy baneado, que verga Bueno When te banean de Cubecraft You Minecraft account is compromised Tu mamá está comprometida, hijo de No, chabón, entro a este lobby, me da una nostalgia terrible, boludo No cambiaron el lobby, eso sí, que veo Hace un año no lo cambian o algo así Pero me acuerdo que acá, o sea Este es uno de los lobbies más conocidos de todo puto Minecraft, boludo Acá jugaba todo el puto youtuber que vos conocías Por grande todo el mundo jugaba Skywars Y acá este lobby todo el mundo lo visitaba, boludo Primera partida de regreso a Skywars En el mapa Trees En este mapa que hice cosas espectaculares O sea, hice hasta cosas con cañones Miren, le voy a dejar algo que hacía yo con los cañones en este mapa Era como re WTF F... Música 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 Y bueno, eso también lo de los cañones Lo llegaba a ser en otros mapas también Era cuando estaba en mi época de Skyward Player Porque me re gustaba Skyward Era cuando a todo el mundo le gustaba Skyward Y era como más entretenido, ¿no? El juego, a mí me gustaba más el juego Cuando todo el mundo jugaba Skyward Y hacía esas cosas, no sé por qué Pero igual ahora me sigue gustando el juego, obviamente Solamente que antes era más entretenido, por así decirlo Y bueno, vamos a pelear contra este tipo rápido O tipa, no sé qué es WTF, no se muere más Che, ¿qué onda? No lo mato más ¿Eh? ¿Qué mierda pasó ahí, boludo? Tenían vida infinita Vida infinita en Skyward Yo tengo clickbait Ok, este tipo está desconcentrado Así que ya lo tenemos ahí Para el aire Boludo, el KB de este server me gusta mucho Tengo uno arriba, ¿cierto? Sí, ok Pero creo que no está ni enterado Así que voy a aprovechar A ver, amigo Uy, no, me caí para abajo Uy Ok, ok, ok Estoy acá en Skyward Reconcel Me mató a Kino Gamer Después de todas las cosas épicas que hacía acá Juego mi primera partida Y me mata A Kino Gamer O sea Aquí No Gamer No, vamos a jugar una más Ey Acá ya estoy en la segunda partida, boludo No puede ser Yo quería que mi primera partida Regresa acá en Kubecraft Pero no Me viene y me mata A Kino Gamer, boludo A Kino Gamer encima Me cago en todo, boludo Hijo de remil puto Y bueno Voy a intentar hacer la misma técnica Ay, no Este me va a rushear No tengo espada, no tengo espada No, amigo No me rushees No, acá no hay espada Ah, puto Uy, lo maté Mierda Viviendo al límite, boludo Ok, ok, ok Ahora no me puede rushear nadie Así que vamos Yo debería ser el que está rusheando El que tiene que estar rusheando Y bueno Vamos así Ahora sí A rushear a la people Voy a intentar hacer Uy Hola, amigo Wtf ¿Qué le pasó a este? Ok, está ahí Voy a hacer como que No lo veo Hasta que suba Uy Para abajo, puto Uy Casi me caigo ahí Ok, acá hay mucha gente peleando Tengo que aprovechar esto Me encanta cuando hay muchas peleas Ay, pero no cuando se me voy En todos los bloques Que venía acá vos Que te corran en Skyward Ya es muy Wtf Uy Me encantan los hits Ahora que hay en este server O sea, es como que Todo el mundo Puede llegar a volar Uy Dios 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 Vamos a Calmarnos Boludo Yo voy a hacer lo posible Para que no me venga Ok, ok, ok Nos retiramos por aquí Ah, le hice la del lío Montepío Uy, este tipo Boludo Me quiere venir Por todas sus Ok, ok Te la buscaste, amigo Yo no quería pelearte Pero vos te la buscaste Ahí está Pa' abajo Hijo de puta Ok Quedan dos personas Ok, se viene Sí, la segunda La primera win ¿Será? ¿Será? ¿O no será? ¿Será o no será? Yo contra Ah, un tipo sin pechera Bueno, seguro gano Temple Ok, señores Señores Estamos en temple Que boludo Estoy emocionado A su nueva banda No juego este mapa Este mapa es el definitivo Boludo En este gano Si o si, ok ¿Escucharon? Si o si voy a ganar En este mapa Ah, y para los que pregunten ¿Por qué vine a jugar Skywars ahora? Porque no quería terminar El año Sin jugar una partida Skywars Skywars Está en mi canal O sea, en Cubecraft hablo Está fuera, está fuera Se cree que no lo vi Pero Oh Kamikaze Ahí está, ahí está, ahí está Bien Ok, vamos a hacer puentes sin shift acá Vamos, vamos, vamos Todavía no me sale muy bien O sea En realidad antes me salía re piola Me va a hacer lo mismo que el otro Cuando me tire a su isla Se va Yo hago que me voy Ok, voy a hacer como si me hubiera ido Pero en realidad me quedo acá Y ahora le va a salir A revisar si me fui o no Y le caigo ahí Pa, pa, pa Ah, no cerró con nada Ok, ok Le caemos en 3, 2, 1 Oh Desprevenido Che, pero pegame al menos Ahí está Hacelo Al menos pegame, ¿no? Para que sea un poco más entretenido ¿No? Ok Quedo yo contra otra persona Esta es la partida, boludo Si no gano esta partida No vuelvo a jugar Skywars En todo el año, boludo Te lo juro Ok Eh, ya sé lo que va a hacer Cuando pase Me va a poner bloques ¿O no? Ok Bueno, este chico parece que no sabe mucho de los Skywars Sí, creo que no sabe mucho de los Skywars Ok Y ganamos Nuestra primera partida de Skywars en el año En el servidor de Cubecraft Me siento muy feliz Por mí y por ustedes Gracias por estar acá en el canal Eh, gracias por ver el video Ya me hacía falta jugar un par de Cubecraft Games por aquí Ay, Dios, boludo Los viejos tiempos Como los viejos tiempos Así, señor Le voy a dejar acá Mira No estoy conforme como salieron las partidas Aunque estuvieron media épicas Voy a admitirlo La de Sunda y de estuvo piola Pero Les voy a dejar acá un montaje Mío de Skywars Actual No hago un montaje de Skywars Hace cuánto, boludo Hace cuánto no hago un montaje de Skywars Hace más de un año Seguro que no hago un montaje de Skywars Pero les voy a dejar acá Como para finalizar el video Y por agradecerles Todo el apoyo que están teniendo últimamente los videos Un montaje de Skywars Cómo no, boludo Y bueno Ahora sí Me despido Y nos vemos en el próximo video Un saludo Y Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y chao.